Buenos días, vamos a poner las corderas, esto se llama bandera y este va en la oreja derecha y luego está el chis que es una cosa redonda o el bolo que va dentro del estómago a mí me gusta poner esto, dicen que hace úlcera, yo no he visto ninguna oveja que la produzca úlcera esto y esto se almolda dentro del estómago o donde sea y según ya te las quitas y le pasan el lector a alguien canta, no que los otros lo pueden cortar aquí tengo a la muchacha de cámara, es mi hermana de... esta es la lluvia, agarra esta es la oreja derecha este es el bolo no tienes que saberlo poner si no la puedes asfixiar habéis visto, habéis escuchado que ha tragado ¿no? dos reinas más bonitas manda un saludo Judy ayúdais a la gente ella también es ganadera de ovino y de vaca y de vacuno y estudiando para abogada para derecho ¿no? y yo para torcillo corta Tana esto veis viene así, yo lo voy poniendo en números de orden aquí viene cada uno con el suyo debajo viene, no sé si lo veis lo blanco toma Tana echa para atrás esto tiene que ser... tiene su posición nunca puede ser la fuerza tiene que estar la oveja con la cabeza recta para arriba inclinada y ella sola abre la boca ahí, cuando se escucha el tragar no, no, no si lo veis le tragar puede ser la puerta y aca corta y aca ¡Pancha! ¡Tancha! ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Pancha, páncha! ¡Pancha! Gracias.